Hoy os voy a hablar de un proyecto súper interesante relacionado también con la web 3 llamado Helium. Y es que el 9 de junio de 2020 sale al mercado el token HNT, el token del proyecto Helium, con un precio inicial de 0,27 dólares, 27 centavos de dólar por token. Solo dos meses después ya había marcado su primer máximo pasando del dólar el 17 de agosto de 2020, llegando a 1,91 dólares, siendo superado solo un mes después, el 24 de septiembre de 2020, llegando a los 2,27 dólares. Entre principios de abril y finales de mayo de 2021 se mantiene al alza, llegando a los 19,51 dólares. Pero no ves hasta el 14 de noviembre de 2021 que marca su máximo histórico actual, donde alcanzó los 52,71 dólares. Hablamos de un token que tiene muy poco tiempo de vida y que ha demostrado tener un ascenso meteórico en su precio. Si en sus primeros 6 meses de vida hubiésemos invertido con una media de 1 dólar por cada token y hubiésemos vendido en su máximo histórico alrededor de un año después, le hubiésemos podido sacar un rendimiento mínimo de 5.100%. Habríamos multiplicado por 51 nuestra inversión inicial en solo un año. En este vídeo te voy a contar todo sobre el proyecto ELIUM y lo interesante que es esta criptomoneda vigilada a futuro. Pero antes, déjame que me presente. Hola, emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Regis Carneiro y en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre el proyecto cripto ELIUM. Recordad que este vídeo no es una recomendación de inversión, solo quiero que aprendáis lo máximo posible sobre los proyectos criptos del momento y que así tengáis mejores ideas a la hora de realizar vuestras inversiones. También veremos en qué situación se encuentra actualmente el token HNT, cuál es su propuesta de valor, qué planes tiene a largo plazo y mucha información más. Así que mira el vídeo hasta el final para no perderte nada y prepárate, que empezamos. ELIUM, con una capitalización de mercado de 1.150 millones de dólares, se encuentra en el puesto número 47 del ranking global de las criptomonedas más importantes del mundo en este momento. Por eso no es de extrañar que le podamos encontrar en los exchanges más importantes a precios muy similares como por ejemplo en Binance, Gate.io, KuCoin, Crypto.com, FTX, etc. Tiene un suministro circulante de 122 millones de tokens y un suministro máximo actual de 223 millones de tokens HNT. Su precio hoy está en los 9,41 dólares. Y es que todos nos hacemos una pregunta muy importante cuando entramos en el mundo de las criptomonedas y hay tantas criptomonedas con buena capitalización de mercado y parecen buenos proyectos que no sabemos cuál elegir. La pregunta que nos solemos hacer es ¿por qué debería de invertir mi dinero en esta criptomoneda y no en otra? Pues bien, ahora es cuando te voy a explicar qué es el proyecto ELIUM y qué hace con exactitud para que puedas ver lo interesante que es este proyecto. Proyecto ELIUM ELIUM es un proyecto Web3 impulsado por la tecnología blockchain centrado en construir una red de conectividad alternativa. Su misión se centra en crear una red alternativa descentralizada y rentable para la comunicación IoT. ELIUM permite ofrecerle a los usuarios una conexión a internet mediante una instalación de nodos al mismo tiempo que minan nuevos tokens. La tecnología de ELIUM permite la comunicación entre los dispositivos mientras que el sistema envía la información a través de los nodos de la red. Cuando un usuario instala un hotspot en su casa, se crea un nodo que al mismo tiempo ofrece coberturas IoT. Los administradores de los nodos son titulares de HNT. El HNT, como hemos dicho antes, es el token nativo de ELIUM. Los administradores de los nodos serán los titulares de cada HNT que al operar el nodo se obtendrá como recompensa. ELIUM desarrolló un protocolo que utiliza un innovador modelo de prueba de trabajo al que denominaron prueba de cobertura. Este nuevo modelo permite asegurar la red de una forma muy económica. La red ELIUM otorga recompensas con el token HNT a los mineros que proporcionan un punto de acceso mediante la instalación de un minero habilitado para ELIUM en sus hogares. Estos puntos de acceso se basan en un Wi-Fi de largo alcance llamado LongFi. Actualmente, más de 850.000 puntos de acceso en todo el mundo han instalado un minero de ELIUM en sus hogares o negocios. En su página web podemos ver un mapa en tiempo real en el que nos muestra todos los nodos activos, la cobertura y los HNT que están minando en cada uno de los puntos, algo que nos podría ayudar a hacernos una idea de cuánto podríamos minar mensualmente. Se puede comprar un minero dedicado en ELIUM.com o también puedes crear el tuyo propio. Actualmente, el precio del minero en la página web de ELIUM cuesta alrededor de unos 430 dólares. La IOT de ELIUM ofrece mucha más cobertura de internet que el Wi-Fi actual. Además, este sistema resuelve el problema de la privacidad, ya que utiliza una arquitectura descentralizada y un mecanismo de consenso que ofrece a la red una cobertura 200 veces mayor que una red Wi-Fi normal. En pocas palabras, podemos decir que ELIUM es una cadena de bloques que nos permite instalar un nodo en nuestras casas. Esto ofrecerá cobertura de internet y al mismo tiempo estará minando tokens HNT para nosotros. La tecnología de ELIUM. ELIUM es uno de esos casos de criptomoneda que sorprende, ya que estamos hablando de una moneda que se mina con dispositivos que hacen uso de radiofrecuencias. El propósito de ELIUM es conformar una red inalámbrica global que pueda ofrecer cobertura a la máxima superficie posible. Esto lo consiguen con un nuevo algoritmo de consenso llamado Proof of Coverage o prueba de cobertura. Para incluir la funcionalidad y la descentralización en la infraestructura de la red, el mecanismo de consenso de prueba de cobertura soporta tres tipos distintos de hotspots, los cuales son los retadores, los transmisores y los testigos. Estos funcionan de la siguiente manera. Los retadores crean retos en la red para validar frecuencias de radio, las cuales ocurren aleatoriamente cada 240 o 480 bloques. En ese momento envían el reto a los nodos transmisores, los cuales solicitan a los nodos testigos que están alrededor del nodo transmisor que validen ese reto. El testigo de esa prueba transmite la validación al retador inicial, que incluye esa prueba ya realizada dentro de la blockchain, y concluye el reto. Así, la red de ELIUM se protege utilizando su propio protocolo, el cual depende de los participantes de la red para proteger su estabilidad a través del minado. La prueba de cobertura es una forma avanzada de la prueba de trabajo, por lo que la red depende de los mineros para su seguridad. Al mismo tiempo que le recompensan con tokens HNT a los que intervienen en la función de minado. El protocolo fue específicamente desarrollado para garantizar la conexión aún con bajo poder, por lo que el minado está habilitado con un simple dispositivo y 5 vatios de poder. Así es como ELIUM logra eficiencia y facilita la conexión entre dispositivos en la red del internet de las cosas. A medida que la necesidad de conectar más dispositivos a través de internet se vuelve más importante, ELIUM podría encontrar un lugar útil en la red de dispositivos IoT, con su desarrollada tecnología que permite a los usuarios generar y distribuir frecuencias de radio para los dispositivos inalámbricos. Futuro de ELIUM La red de ELIUM ha crecido enormemente en los últimos meses. Actualmente hablamos de una presencia global de más de 850.000 dispositivos de radio trabajando en Proof of Coverage y ofreciendo una cobertura inalámbrica por toda Europa, Norteamérica y China. Nova Labs, la empresa recientemente bautizada que representa a los fundadores de ELIUM, anunció que lanzará nuevas criptomonedas vinculadas a las redes individuales. El cambio a un nuevo modelo se produce mientras ELIUM intenta ampliar su oferta con conectividad 5G. ELIUM también lanzará una nueva wallet llamada Mobile que recompensará a todas las personas que operen con un nodo 5G. La red también planea lanzar un nuevo token IoT, que los operadores de nodos ganarán para la red original LoRaWAN, diseñada para los dispositivos del Internet de las Cosas como sensores y rastreadores. Cualquiera de estos dos tokens, ya sea Mobile o IoT, pueden ser intercambiados por HNT, pero no en sentido contrario, no puedes intercambiar HNT por Mobile o HNT por IoT. La red cuenta actualmente con más de 850.000 puntos activos, esta cifra ha ido aumentando muchísimo desde principios del año pasado y esperan que a finales de este año lleguen al millón de usuarios. ELIUM tiene un futuro muy positivo, los numerosos proyectos y actualizaciones que van a tener contribuyen a ello, estas mejoras harán que el uso de ELIUM sea más rápido y sencillo. Esto hace que ELIUM sea más accesible para todos y una vez que más personas comprendan lo que es capaz de hacer este gran proyecto, es muy posible que compren el token de ELIUM y el precio de ELIUM termine subiendo. ¿Es ELIUM una buena inversión? Ahora bien, la idea de ELIUM encaja perfectamente con esta nueva tendencia que estamos teniendo de querer descentralizar la tecnología y ponerla en manos de los usuarios. Aún no se sabe con certeza si la red descentralizada de ELIUM escalará lo suficiente, si se volverá económicamente viable y si podrá competir contra los otros competidores descentralizados y centralizados. Pero lo que sí sabemos es que el mundo está evolucionando hacia un estado en el que los dispositivos más inteligentes y los dispositivos IOT se usan con mayor frecuencia, por lo que al contribuir con el proyecto eres parte de la solución de la tecnología del futuro. A la hora de querer invertir en alguna criptomoneda también hay que tener en cuenta el valor del mercado actual. El valor de mercado de ELIUM puede variar mucho dependiendo de una gran variedad de factores que no tienen por qué ser directamente relacionadas con la red ELIUM. Obviamente la cotización del token HNT también está ligada a cómo varía el mercado en sí. Y en ocasiones los cambios de tendencia impredecibles pueden hacer que afecten directamente sobre el precio del token HNT de ELIUM, por lo que es usual que el precio real del proyecto ELIUM pueda ser diferente al precio que se muestra en el mercado del token HNT. Pero en mi propia opinión ELIUM es una opción excelente, ya que es innegable el recorrido que ha tenido durante este año y la posición de estable que tiene siempre en el mercado de las criptomonedas. Entonces, si nos mantenemos al tanto de las opiniones de los expertos y de los análisis diarios, se podría decir que esta criptomoneda tiene futuro. Haciendo énfasis a las opiniones optimistas de los analistas, es muy probable que ELIUM tenga un aumento del 100% al final de este año. Aunque tienes que tener en cuenta que es sumamente importante que sepas dónde estás invirtiendo, y por eso, no te debes anticipar a los hechos. Como consejo general, te recomiendo que sigas formándote en el mundo de las criptomonedas y que revises las noticias diarias para así comprender mejor la volatilidad del mercado. Bien, hemos visto qué es el proyecto ELIUM y su importancia dentro del mercado de las criptomonedas, pero con ELIUM no se acaba la cosa, por eso te dejo por aquí una lista de reproducción con los mejores proyectos web 3 para que puedas seguir investigando y que encuentres el proyecto que mejor se adapta a ti. También recuerda suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo en las próximas semanas. Y después mira los proyectos criptos que tengo aquí relacionados con la web 3. Por cierto, cuídate muchísimo, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!